En días de la semana En horas calculadas pisamos la bandera a un grupo de piratas Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos, hoteles alejados, lugares sin testigos Nos sacamos el anillo carcelero y vivimos una noche de solteros Somos los piratas, nos gusta la aventura, las noches de bailanta Somos los piratas, toda una vida fiel Al gato y a las trampas Al gato y a las trampas Un viaje de negocio, promiones de trabajo, problemas con el auto, rebúsquete el pirata Patines y levantes, programas todo el día, una gente secreta con una doble vida No tenemos vacaciones ni feriados, el gremio del pirata es muy sacrificado Somos los piratas, amigo de la noche, los gatos y las trampas Somos los piratas, después del cabaret Nos vamos para el sauna Nos vamos para el sauna ¡Somos los piratas! Ah, 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 son los piratas Ah, 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 son los piratas Ah, 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 ah